La saga de X-Men fue todo un éxito a inicios de los 2000s, además que ya venía con una racha envidiable desde la serie de los 90. No es raro que tuviera una serie de videojuegos en su nombre con resultados raros y sobresalientes. Hoy toca repasar un clásico subestimado por aquellos que no lo probaron, pero adorado como un juego de culto por los fans del personaje, X-Men Orígenes Wolverine. Este es uno de esos extraños casos donde el videojuego basado en la película no solo está a la altura, sino que es mejor que la versión cinematográfica. Nos pudieron presentar algo que realmente valía la pena y que muchos guardan en alta estima. X-Men Orígenes Wolverine fue la primera y única película que pretendía contar cómo vivieron los personajes de la saga X-Men antes de la trilogía original. La idea llevó al punto de tener pláticas para una película similar con Magneto, idea que se desechó para lo bueno y mal que eso conlleve y así dieron paso a la película de primera generación. Sin embargo, este primer intento debía hacerse con Logan, ya que era el personaje más popular de la saga y Hugh Jackman ya era un rostro reconocible por cualquiera. Desgraciadamente, la precuela terminó siendo un desastre y hasta se filtró una versión con efectos especiales sin acabar, la cual si te la topaste en el tianguis seguramente viste. Afortunadamente, la historia nos dio algo a cambio. Un videojuego. O bueno, distintas versiones de uno. ¿Distintas versiones? Nah. ¿O sí? Hablemos del título desarrollado por Raven Software. Aquellos que hoy están esclavizados junto a otros estudios para desarrollar Call of Duty a diestra y siniestra. Sí, antes hacían otras cosas. ¿Quién lo diría? No fue el primer título individual del glotón, pues antes existió X2 Revenge, que quizá valga la pena revisitar en algún momento. En fin, tenemos a este bebé de la Xbox 360, el cual, sí, es tan bueno como lo recordabas. O quizá no demasiado. Me encontré con varios problemas que arruinaron mi experiencia, pero ya te los iré relatando. Primero lo primero, es mil veces mejor que la película. Explora más al personaje y no tiene efectos especiales terribles. El título muestra una narrativa típica, pero te meten un poco más de relleno a forma de fanservice para extender la historia. No es que no aprecie que podamos enfrentarnos a un sentinela gigante, pero sí es extraño tener que recurrir a, por ejemplo, personajes como Mystique, que estaban tan presentes en la trilogía original y que, aunque en el futuro se van a volver a encontrar, nunca se reconocen. De cualquier modo, sabemos que la continuidad de todas estas películas siempre fue un desastre, así que ¿por qué exigirle coherencia, verdad? Y es en serio, con todos estos defectos, aún así contamos con una historia más consistente, que incluso explora de forma más profunda, el momento en el que Logan decide dejar su puesto en Arma X. Aún así, es un juego licenciado basado en una película, y desde luego, a algunos aspectos como el doblaje, no dejan de notarse fatales. Faltas de cuidado y hasta graciosos en ocasiones. Además, hay un detalle que saca de quicio cada que juegas, y es que cada vez que Wolverine se queda noqueado por la más mínima brisa, tiene un flashback de la misión en África, que curiosamente la película toma como algo mundano que pasó y ya. Pero acá es toda una historia con traiciones, infiltraciones y demás. Y es frustrante porque pasa durante todo el juego, y si bien no estaría mal tener uno o dos o hasta tres niveles, la repetición del escenario es muy, muy enloquecedora. Se repiten enemigos, varios escenarios de combate, trampas, etc. Lo cual hace que en determinados momentos no sientas un motivo para seguir jugando. Cuando estamos en el presente, se nota que algunos niveles son excesivamente largos también, pudiendo resolver situaciones sencillas, pero que, por ejemplo, el experimento de adamantium que pudo ser solo escápate del laboratorio y ya, pasa a ser una búsqueda por una cura contra envenenamiento, y luego el rescate de una niña. La trama de Logan adelantada a su tiempo, vaya. Luego de eso, una larga secuencia para escapar de un bosque nevado matando soldados de Stryker, que parece que este tipo no se queda sin presupuesto para peones enviados a morir. Y esto pasa en varias partes de toda la experiencia. Algo tan simple como la búsqueda de alguien se traduce en una batalla contra un sentinela. Así nada más, o ir a un casino para platicar con Gambito en una batalla por tu vida, por la que tendrás que andar explorando un enorme edificio. Sé que esto puede resultar normal en este tipo de juegos, ya sabes, para alargar todo el título, pero fuera de sentirse como si fuera natural, es demasiado artificial, como que estás obligado a jugar un pedazo de historia que no aporta nada antes de llegar a la siguiente cinemática. Pudo aprovecharse para acomodar mejor algunos momentos clave o yo que sé. Seamos honestos, venimos aquí por la sangre y nunca mejor dicho. Antes de este juego, Wolverine estaba en puras experiencias para máximo adolescentes, lo que limitaba mucho lo que se podía hacer con el personaje, al menos en cuanto a lo jugable. Es un tipo con tenedores en las manos, obvio los enemigos no se quedan solo aturdidos como si estuvieran enfrentándose a Batman o a Spider-Man. Este tipo es el mejor en lo que hace y lo que hace no es bueno. Acá se optó por una clasificación para adultos, lo que permite sacar provecho de las garras. No tan propio como por ejemplo Devil May Cry o God of War que dominan el hack and slash en estos años, pero tenían lo suyo. No puedes hacer uso de armamento variado dada la naturaleza del personaje, así que pensaron en diferentes formas para acabar con los enemigos. En primer lugar, tenemos la interacción con el escenario, gracias a la cual podemos ensartar a cualquiera en palos y picos que están estratégicamente colocados, haciendo un insta-kill, si elegimos al enemigo correcto porque hay algunos que son invulnerables. Además, no debemos olvidar que Raven Software tenían cierto gusto desde los juegos de X-Men Legends por permitirnos utilizar un menú secundario de habilidades especiales, que se activaban con uno de los gatillos. Bueno, esto regresó, dejando que apliquemos ataques de control de multitudes, otros para generar gran cantidad de daño o porque no puede faltar el modo furia que desata todo el poder del personaje para destruir todo lo que se te pone enfrente y claro, regenerar un poco de salud en el proceso, así como un largo etcétera. El conjunto es adictivo, un poco escueto en cuanto a combos clásicos que se basan en puro ataque básico y pesado, pero junto a las características mencionadas antes, da para bastante juego. Eso sí, si lo quieres comparar con otros hack and slash, en efecto, te encontrarás con algo mucho más básico. Consideremos que este era un título más casual, además de contar con lo que hoy conocemos como vista de detective de Batman, aunque este juego salió antes, por lo que se diría que es una evolución de la vista de águila de Assassin's Creed. Esta te indica para dónde ir cuando andas perdido. Y para mejorar el ritmo, hay algunas secciones pausadas para resolver puzzles, muy fáciles la verdad, aunque estos son contados. La mayoría del tiempo estarás con las garras al frente, lo cual puede volverse algo repetitivo, sí, y bueno, tenemos las batallas de jefe, las cuales están bastante buenas, pero ojo, hablo de los meros meros bosses, porque habrá algunos mini que se repetirán bastante hasta el cansancio, y que más que sentirse como un reto, vas a percibirlos como un estorbo luego de derrotarlos una y otra y otra vez. Pero ¡hey! Los combates contra Blob o Gambito, agradezco lo buenas que son, pero están mal repartidas, porque aparecen luego de grandes trechos de repetitividad. Pero no podemos dejar de lado otro elemento central de este juego, el apartado gráfico. Y es que acá es más importante que en otros, porque si bien mi versión de Xbox 360 tiene varios bajones de framerate importantes, también cuenta con otro detalle que espero, Insomniac Games no se vaya a ser tonto y tome en cuenta para el juego que están haciendo. Y es que al estar herido podemos quedar como res cruda, pero conforme pase el rato veremos la piel de Logan regenerarse. Además de que el factor curativo también puede ser vital dentro de los combates, es un efecto que aunque tiene sus detallitos por la época evidentemente, se ve genial y puede ser increíble para, no sé, las capacidades gráficas de la actualidad, aprovechando la clasificación para adultos. X-Men Origins Wolverine se ha convertido en un referente de culto dentro de los videojuegos de los superhéroes. Y es que se le ocurrió salir el mismo año que Arkham Asylum, evidentemente iba a quedar opacado. Sin embargo, muchos le han reconocido el gran trabajo que realizó Raven Software. Lo sorprendente es cómo logró sobresalir más allá de la película, que desgraciadamente se quedó en el camino como una precuela muy mierda. En ocasiones se siente repetitivo y se entiende considerando que los trajes del género hack and slash. Aunque, bueno, quizá no jugaron del todo con el concepto para ofrecer un ritmo correcto que vaya más allá de los guamazos. Los puzzles pudieron ser un buen apartado para echar ojo, pero decidieron ignorarlo. También habrá algunos momentos pausados donde se te va a pedir encontrar una batería para meterla en algún mecanismo específico, pero no digamos que es la gran variedad que estábamos esperando. Si hay que mencionarlo, hablando de extras, está bastante bien. También podemos desbloquear los trajes clásicos del personaje, y es que esto se hace a través de un desafío en el cual tienes que derrotar a esa parte de Logan. Además, contamos con un sistema de habilidades que, si bien no parecen marcarse mucho dentro de la historia, ya que te encontrarás con los mismos tipos de enemigos y estos no parecen caer más fácilmente, sí sirve para, por ejemplo, aumentar el tiempo en el que se pueden utilizar las habilidades especiales, además de los mutágenos, los cuales son skills que te podrán ayudar a, por ejemplo, curarte más rápido, generar más daño, o que con cada golpe acertado regeneres un poco de salud. En determinado momento de la historia podrás cargar hasta 3 al mismo tiempo, por lo que estará bueno experimentar a ver que se adapta mejor a tus necesidades en el juego. Para concluir, este juego es bastante entretenido, sé que tiene sus defectos, pero con más trabajo detrás habría sido una maravilla. Hay cosas que sin duda Insomniac puede tomar en cuenta, y consideremos que este, siendo un videojuego basado en una película, el presupuesto no era abismal. Actualmente, gracias al acuerdo roto entre Activision y Marvel, es un juego un poco difícil de conseguir. Sin embargo, si tienen la oportunidad o lo han jugado antes, dejen acá abajo sus comentarios al respecto. Si me preguntan a mí cómo defino la experiencia, es como una bolsa de sabritas. Tiene mucho relleno, pero cuando pruebas una, no puedes parar hasta terminarla.